Hola, les saluda Ricardo Caraccioli nuevamente, esta vez con un ejemplo de programa en lenguaje escalera para PLC. Objetivos Conocer el software logo para programar PLCs Conocer la estructura de un programa en lenguaje escalera Aprender a simular un programa Aprender a transferir un programa al PLC logo Ver en funcionamiento un PLC Lo que haremos 1. Plantearemos un problema 2. Realizaremos el programa para solucionar dicho problema en lenguaje escalera 3. Cargaremos el programa a un PLC Un logo 8, real 4. Probaremos el programa en físico Ejemplo, crear el circuito de interbloqueo utilizando un PLC Acá podemos ver el circuito de interbloqueo, este tiene tres entradas, el pulsador de reset, el pulsador A y el pulsador B y dos salidas Que son mi foco Q1 y mi foco Q2 Si yo presiono A al principio se encenderá el foco Q1 y bloqueará al pulsador B, aunque yo lo presione no habrá cambio, al menos que yo reinicie el sistema Luego de reiniciar el sistema, si presiono primero B, en este momento se encenderá Q2 Aunque yo presione A, no habrá cambio, al menos que yo vuelva a reiniciar el sistema Este circuito de interbloqueo lo haremos en escalera utilizando el software LogoSoft 8.2 Empezaremos abriendo el software Logo Al iniciar el programa nos presentará un entorno de desarrollo para bloques Nosotros debemos pasarlo a escalera, dando clic en el siguiente botón Luego aparecerá un esquema como este, en donde podemos empezar a programar Lo siguiente será desarrollar nuestro diagrama en lenguaje escalera Que es lo mismo que lógica de contactos En este caso lo que hacemos es arrastrar la instrucción que nosotros queramos desde la ventana de instrucciones Estas instrucciones pueden ser contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, bobinas, entre otras Y eso lo plasmamos en el entorno de desarrollo Para hacer un circuito semejante al del diagrama En lenguaje Logo, las salidas se representan con la letra Q En este caso serán bobinas Q1 y Q2 Las entradas se representan con la letra I En este caso serán I1, I2 y I3 respectivamente I1 es nuestro reset I2 es A I3, B Y podemos notar de que hay contactos abiertos y cerrados de la bobina Para cada caso Pasemos a la simulación Antes de procedir debemos configurar haciendo clic derecho en cada contacto de entrada Pulsador contacto normalmente abierto Esto debido a que en nuestro hardware real utilizaremos solo pulsadores normalmente abiertos hacia 24 voltios Estos son los pasos para hacer la simulación Damos clic en simulación Y veremos que abajo aparecerán las opciones I2 enciende a Q1 Y bloquea I3 I1 es reset I3 enciende a Q2 Y bloquea I2 I1 nuevamente es reset Lo siguiente es cargar el programa al PLC Antes de transferir nuestro programa Debemos estar seguros que la red está bien configurada Para esto debemos entrar a las propiedades de Ethernet Que es el tipo de red que utilizamos Y ir al protocolo TCP IP versión 4 Debemos poner una dirección IP Por ejemplo en nuestro caso pusimos 192.168.0.1 Con la siguiente máscara de su red 255.255.255.0 También debemos configurar la red en el PLC Para ello entramos al menú y buscamos la opción Network Una vez estando ahí Buscamos la IP Y ponemos una IP de la misma familia de las que pusimos en la computadora Yo puse 192.168.0.155 Una muy lejos de la que había configurado en la computadora La máscara de su red debe ser igual 255.255.255.255.0 Y el Gateway ponemos 192.168.0.1 Lo que sigue es determinar el PLC Esto lo podemos hacer con F2 Sin embargo Si el PLC Que nos resulta No es el que nosotros queremos Podemos ir a selección de dispositivos Y ubicar el PLC que estamos utilizando Aquí podemos ver Como se determinó el PLC Y nos resultó un logo 8 Que es exactamente el que estamos usando Para después Pasar al proceso de transferir el programa Nos vamos a herramientas Transferir De PC a logo Porque mandaremos un programa de la computadora al PLC Aparecerá una ventana como esta En la cual nosotros debemos poner la dirección IP de destino O de nuestro PLC Que es 192.168.0.155 Podemos dar clic en el botón probar Para confirmar Que hay un enlace entre la computadora y el PLC Una vez hecho esto Damos clic en aceptar Y empezará la transferencia de nuestro programa Se debe considerar para todo esto El modo de operación Antes de transferir Si el modo de operación del PLC Está en RUN O si el PLC estaba encendido Y corriendo un programa Pasarlo a STOP Esto es obligatorio Para que no haya errores En la transferencia Y la permita Luego Si después de transferir Si el modo de operación del PLC Está en STOP Pasarlo a RUN Esto es opcional Si usted quiere dejarlo en STOP Lo deja en STOP Y le da RUN Hasta que quiere ejecutar su programa Este es nuestro banco de pruebas Podemos ver acá La fuente de alimentación Que en este caso es de 24 voltios Esta es mi tarjeta de prueba Que consiste en pulsadores Y LEDs Para las salidas En el caso de los pulsadores Para las entradas Este es nuestro PLC Logo 8 Aquí podemos ver La alimentación del PLC A través de estos dos cables En este punto de acá Alimentado con 24 voltios Y podemos ver Las tres entradas Provenientes de los pulsadores También podemos ver Mis dos salidas En este caso En este punto Que van conectadas A los diodos LED correspondientes En este caso Son los últimos dos En esta diapositiva Podemos ver el PLC Y el diagrama de conexión externo Podemos ver la fuente De 24 voltios Conectada a L+, Y a M El tierra También podemos ver Las entradas Y uno en este caso Al pulsador RESET A 24 voltios A A I2 Y B A I3 Igual a 24 voltios Y las salidas Q1 y Q2 Que son contactos De un relevador En este caso Irán a 24 voltios Ambas Para que al cerrarse Activen los LED D1 y D2 Acá podemos ver El PLC funcionando Podemos ver Los tres pulsadores Principales Y al dar clic en uno de ellos Enciende una de las salidas Bloqueando a la otra entrada Reiniciamos Y damos clic en el otro pulsador Y vemos que enciende la otra salida Y bloquea la otra entrada Esto es lo que conocemos Como interbloqueo Como siempre No queda más que agradecerle Por Su atención Y esperar De que les haya servido En su aprendizaje Gracias Gracias